Salud, con cariño, mucho amor, de los charros, del cholo, eh Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más se la dará Como el amor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Si vieras cuánto duele perderte amor, cuánto años te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Gracias Pero ay, 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 cómo me duele ¡Maravilloso!